¡Suscríbete al canal! Y el clima excelente Han venido en una fecha muy linda para presentarnos uno de sus temas, ¿no? Claro que sí, es un tema estreno que estamos haciendo el día de hoy Una composición muy bailable y espero que le guste a todo el público Perfecto, muy bien para ustedes entonces el grupo Sonando aquí en Aldea, la revista Está sonando, sonando mi cumbia Está sonando y la vas a bailar Está sonando, sonando mi cumbia Mi cumbia está buena y la vas a bailar Baila, que es como la baila, nadie baila y goza Hombre, mi fogoza, que esto es otra cosa Dale para un lado, para el otro, para ti, da o agachando Que mi cumbia está sonando y va Está sonando, va Está sonando, va Está sonando, va Mi cumbia Está sonando, va Está sonando, va Está sonando, va Y la vas a bailar Va, se, va, se, va Y la vas a bailar Va sonando, va Va sonando, va Va sonando, va Mi cumbia Va sonando, va Va sonando, va Va sonando, va Para bailar Vamos, va Ya sonando Esta es mi cumbia Ya está sonando Te ves bonita Solita Y esta es mi cumbia Ya está sonando Mi cumbia Está sonando Y la vas a bailar Así Y la vas a bailar Estás sonando, sonando mi cumbia Estás sonando y la vas a bailar Estás sonando, sonando mi cumbia Tú eres la buena y la vas a bailar La veo triste y tan bonita, señorita Esa figura sugiere que baila fenomenal Nadie te invita, tú tranquilita Sonando se activa y la pista se pone a temear Estás sonando, sonando mi cumbia Estás sonando, sonando mi cumbia Para bailar